Vienes a mi casa a oír mis discos viejos La televisión prendida viendo mi reflejo La televisión prendida viendo mi reflejo Adivinar y predecir Lo que está bien y lo que debo decir Y no puede ser como vuelvo a ver que dentro de esta multitud Aunque somos tantos siempre vamos solos Siempre caminas detrás, sigues la triste confusión Siempre te dejas llevar en petición otra vez Sol naranja no te tardes Desintegra mi temor Explotando adentro en mil recuerdos Multicolor